Música Música Venido de arrobería, entre canción y canción Ando por la lluvia y adentro de otro bizarrón Luego al llegar a la plaza, la tierra de Santo Padrón Que te ofrezca cintelaria, que cantamos la canción Que nos da su bendición, viva la fiesta canaria Música Venido de arrobería, entre canción y canción Ando por la lluvia y adentro de otro bizarrón Para llegar a la plaza, la tierra de Santo Padrón Que te ofrezca cintelaria, que cantamos la canción Que nos da su bendición, viva la fiesta canaria Canta su bendición, viva la fiesta canaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video